Te quiero dar más tiempo Aquel que no se olvida Te quiero en alegría En risas y en los cuentos El parque y los desiertos Las horas extendidas Te quiero ver sonriendo Te quiero ver cumpliendo Los sueños de tu vida Te quiero dar un mapa La ruta y un desvío Te quiero un desafío Sanando cada etapa Abriendo cada puerta De entrada o de salida Te quiero sonriendo Te quiero ver cumpliendo Los sueños de tu vida Te quiero un desafío Sanando cada etapa Abriendo cada puerta De entrada o de salida Te quiero sonriendo Te quiero ver cumpliendo Los sueños de tu vida Te quiero un desafío Te quiero un desafío